The following movie has been rated R by the Motion Picture Association of America. It is intended for mature audiences. Parents may wish to consider whether it should be viewed by children under 17. HBO will show this feature only at night. The following movie has been rated R by the Motion Picture Association of America. Don't underestimate the bad luck. The accidents in the house are one of the main causes of infant mortality. Be careful of your son. It's a message from the Argentine Public Council. Oi, this is your tongue talking. My mate Lippy says there's enough fizz in a single skip to make me glow in the dark. So come on, stick one on me. Ok, Lippy, blackout. Hey, fizz-tastic! Stick a skip on your tongue, it asks for it. Ba-da-dee-ke, ba-da-dee-ke, oh! When you're all stuffed up with a cold or an allergy, there's a simple day and night remedy which gives 24-hour rhythm with just two small tallies. Good, 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 good! Simple round-the-clock relief. For a limited time, Telstra shops are doing away with the $65 MobileNet connection fee. That's right, free connection, no exception. To every customer on any plan with any mobile purchase. Now how does that make you feel? Snack mix? Snack mix? Snack mix? Oh, no, thanks. I'm watching my carbohydrates. Everyone else is eating it. No, thanks. So, snack mix? Come on, keep the snack mix. Arrgh! Uh, thanks. I'm all set with this. Okay, then. Now it's easy to be good and stick to your low-carb diet with Carb Solutions delicious bars and shakes. Carb Solutions, it's good to be good. New Colgate Flexible Active absorbs pressure on your teeth and gums. Thanks to its unique Active Hinge. Looking good! Feeling good! New Colgate Flexible Active, for a really gentle clean. A ver, a ver. And that's how it started. The Legend of the Child of the Oaks. Enjoy with Bob Esponja and put it in movement. In each paquetin, air sticks or cupons, 10 pesos, you can cash for a pachurrable. There are a lot of awards now. Did you hear that? What? What? Oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The Original Nightmare on Elm Street A World Television Premiere Monday at 8 on Fox 11 Si vas a comprar, fíjate bien todo lo que te ofrece el mercado Utiliza las verduras de estación, que son más frescas y económicas Y evita las compras a las apuradas Te lo digo yo por experiencia Para que tu presupuesto no termine hecho bolsa Piensa en los suyos Citea Sistema Teleeducativo Argentino Su vida cambió en el momento Que su mano comenzó a cometer una serie de asesinatos Fuera de su control Yo no lo hice Lo hizo de nuevo mi mano El diablo metió la mano Miércoles En un estreno de cine drama Al terminar la jugada del mundial Forgot Doctor Manstale Report to X-ray Doctor Manstale To X-ray To X-ray Doctor Manstale To X-ray To X-ray To X-ray Sometimes, a little thing can feel like a big, bad thing. But then, we do our taxes with TurboTax. If you're nervous, they'll have real life help you can talk to. Hi, TurboTax lady. Can I claim a mask as a deduction? Yes, if it's required for work. Well, goody gumdrops. See? Nothing to be afraid of at all. Intuit TurboTax. Someone ate all the Dolmio Spaghetti Bolognese, was it? You? Big Brother brought you by Dolmio. A ver cómo está esa boca. Vamos, que lavándose los dientes, usando fluor, y visitando al odontólogo, podemos sonreírle a la vida. Citea, sistema teleeducativo argentino. Joyas y ornamentos de Gala. Costa de Marqués. Mali. Senegal. Oro de África. Centro Cultural Arte Contemporáneo, en Polanco. Yes, it's the Mickey Rooney Show. Brought to you by the Jolly Green Giant, your best friend in peas and corn. Bum, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo una última voluntad Que fusilen primero a este ¡Fuego! ¡Viva México! 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 La prevención del cólera Está al alcance de todos Recuerde lavar cuidadosamente con agua segura Toda fruta o verdura que coma cruda Dejándola en remojo entre 10 y 15 minutos Y luego, enjuáguela bien Y al condimentar, hágalo preferentemente con vinagre o limón Extreme las medidas de precaución Y en caso de diarrea, consulte con urgencia al médico Frenar al cólera está en nuestras manos CITEA, Sistema Teneducativo Argentino Soy verruga Y yo mezquino Ese points sí que me deja helada Sí, me choca points Es tan efectivo Y tan fácil de usar Y tan seguro Oigo el nombre y tiemblo Aplica points 30 segundos para eliminar verrugas y mezquinos Con una sola aplicación y sin dolor A las verrugas, a los mezquinos Ponles punto final El cólera ataca nuestro país Y se lo combate con higiene La basura puede transmitir la enfermedad Por eso, debe tirarse en bolsas, paquetes o recipientes bien cerrados Recuerde, en caso de diarrea, consulte con urgencia al médico Al cólera, entre todos, podemos derrotarlo CITEA, Sistema Teneducativo Argentino Murió a causa del abuso del alcohol Y ni siquiera lo probó El abuso en el consumo de alcohol puede ser causa de accidentes mortales No dejes que el abuso del alcohol te maneje Today's episode is brought to you by ¡Gracias! 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 Nueva línea de cereales en bolsa Quaker para niños Son deliciosos Los niños que no toman suficiente leche son más frágiles El calcio que necesitan está en tres vasos diarios Nada como la leche El mal aliento mantiene tu boca cerrada Prueba Winterfresh y su intensa frescura errada que dura y dura Winterfresh, enfría tu boca Cuando el dolor de espalda te rompe el ritmo Un analgésico no es suficiente Los médicos recomiendan Robaxizal Por sus dos ingredientes activos Un relajante que ayuda a aliviar la tensión muscular Y un analgésico que calma el dolor Robaxizal Alivia desde adentro Y para dolores más fuertes Robaxizal Así de simple, así de efectivo Afrilu, el único que lubrica y descongestiona tu nariz al mismo tiempo Con Afrilu, en un respiro, respiras Laboratorio Sharing Plow Esta Coca-Cola Zero Sugar sabe deliciosa Ay, sí, no tiene azúcar Pero sabe deliciosa ¿Será verdad? Tenías razón, es deliciosa Hay otra forma para evitar que tu nariz gotee Los descongestionantes nasales normalmente escurren Pero el nuevo Afril No Drip Con su poderosa fórmula y tecnología en descubrimiento Descongestiona tu nariz Afril No Drip, sin botear, respiras Mientras tiene cuerdas, el trencito va a vivir Pero siempre tienen la cuerdas Hay otra forma para evitar que tu nariz infiel ¿Qué está چthato? ¿Te acoto no? Ad대nde no? ¿Crees que Pepe me va a apelar algún día? No. ¿No? Ahora tú serás la experta en conocer el futuro con el nuevo juego Esotérica. Atrévete a jugar. Esotérica, la suerte no se presta. A un hombre. No lo define su fuerza. Su imagen. Su valentía. Su coraje. Su rudeza. Ni su orientación sexual. A un hombre lo define como trata a una mujer. Si no eres hombre, no te mereces una Tecate. No queremos que nos compres. Ojalá nunca nos alcances. Ojalá nos odies. Tú no eres de los nuestros. Ni una más para ti. Tecate. Contra la violencia de género. El trago cambia muchas cosas. Cuando yo tomo me pongo roja y más cariñosa. Yo cuando tomo me pongo contento. Habla inglés, fluidamente. Yo tomo cara de mi personalidad. Bailo más. Siento que soy el mejor bailarín del mundo. Cuando yo tomé y manejé, en mi vida todo cambió. Que el trago no le cambie la vida. Entregar las llaves es tomar la mejor decisión. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. At Shardzo Glass Freeze Pops, we want you to know where we stand on important glass freeze pop issues. We now agree. There's no such thing as a safe glass freeze pop. The only proven way to reduce health risks from our glass pops is to not eat them. To learn more, visit our website. And remember, Shardzo Glass Freeze Pops are for adults only. Shardzo Glass Freeze Pops